¡Gracias! No, no, bueno, gracias, gracias por la crema y... ¿y tu hermana? Viajó con Nico. Sí, pero dejó este perfume de Berreta que hace ella. Hopi. Sí. ¿Qué? ¡Es Berreta! ¿Qué te pasa? ¿Tenés una face? Nada, es que me emocionan los regalos. Hopi, ¿no me dejas un ratito de todo para la contigo? ¿Puedes ser? Gracias, gracias. Ay, me cambió la vida. Me crié con Nico y Cielo. Paz y Hop fueron como mis hermanas. Paz estaba de viaje y yo no quería dormir sola, porque cuando me quedaba sola, los juguetes empezaban a hablarme. Papá le echaba la culpa a Tic Tac, decía que me llenaba la cabeza con ideas raras, pero esa noche, por suerte, vino mi bólido preferido. ¿Qué pasa? ¿No podés dormir sin tu hermana? ¿Qué te parece si vemos una peli? Toy Story. Es vieja, pero copada. ¿Como Feli? Sí, sí, como Feli. En la peli pasaba lo que yo decía. Los juguetes cobraban vida. Vos me dijiste que los juguetes eran lo que yo quería que fueran. Yo te caché al vuelo. La metáfora, digo, rapidísima yo. Y me mostraste algo. ¿Vos sabés qué es esto, Hope? Una espada de madera, bólido. Es una espada láser. En serio. Y mirá. Créeme. Una espada de madera, bólido. Es una espada láser. En serio. Y mirá. Créeme. Lo importante es creer. Si vos decidís que esto sea una espada y no un palo de madera. Si vos realmente querés que esto sea una espada láser, lo va a ser. Sí, en serio. Ey. Confía en mí. Eso nada más lo puede hacer Paz. Yo no. Soy bólida. No. No digas eso. Vos podés. Hope y todos pueden. A ver, ¿cuál es tu cuento favorito? Hansel y Gretel. Bueno, Hansel y Gretel. ¿Cómo se salvaron Hansel y Gretel de la bruja? Creciendo que podían. La clave siempre está en creer en la esperanza. Y vos sabés mucho de eso. ¿No? ¿Eh? La vida se trata de eso, Hope. De creer. Vamos a tomar la leche. Ahí voy, mi cielo. Basta mi récord y voy. Estaba jugando y de golpe apareció ahí. No me decía nada, pero me miraba con un odio. Y obvio que me replanté con un enorme coraje. ¡Válida! A pesar del miedo, le di pelea. Peleé, peleé hasta que, bueno, lo desmayé. Ahora mi mamá en el desayuno me calienta la leche en chocolate a Sancor. Mmm, como me gusta. Es la más rica. Probada caliente. Está buenísima. ¡Vámonos! 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 Crece con ellos. La línea de jugo Cepita toma lo mejor de la naturaleza y lo enriquece para que vos y tu familia puedan crecer juntos y disfrutar la vida todos los días. Cepita, crece viviendo. La Serenísima sabe que todos los días cuidas a tu familia como solo vos sabés hacerlo. Conocés los gustos de cada uno. Estás en cada detalle. A todo le pones una sonrisa. Y siempre tenés más para dar. Por eso las leches La Serenísima te premian con una promo increíble. 50.000 pesos, un auto cero kilómetros y una orden de compra para equipar tu casa con electrodomésticos por semana. Recorta los logos de la promo y gana. Juntá dos logos de cualquier leche La Serenísima y uno de crema, manteca o dulce de leche. Pégalos en el cupón de la promo y participá de increíbles sorteos semanales. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡FIESTA! ¡Suscríbete al canal!